Bienvenidos a este espacio en donde nos vamos a liberar un poquito del estrés, hablando de temas que en realidad nadie nos sugirió, pero nos vale madre y nos parecieron divertidos. Tus anécdotas, memes y comentarios darán el toque especial a nuestro podcast. Nada de lo que se diga aquí será verdad ni mentira. Nosotros somos Rucácidas. Bienvenidos. Luz, Bere, ¿qué onda? Hola, hola. Bienvenidos a nuestra sección chiquita, pero sustanciosa. Pero sustanciosa. ¿Qué? A ver, Katy, dimos de qué se va a tratar. El tema del día de hoy es ¿cuál es la conversación más extraña que escuchaste por error? Ya sea en el transporte público, en la escuela, en los hospitales, en tu trabajo, en el trabajo. Fíjate que yo no la escuché, yo me quemé toda la acción. No la escuchó por error, estaba de metiche. No, no estaba de metiche. Miren, les voy a contar el contexto. Empecemos. Empecemos, amigas. Escuchen. Escuchen, no. Yo iba en el camión y iba sentada en un asiento. Pero una señora estaba adelante de mí, pero no la que está delante de mí, sino la que está delante a un lado. Ajá, ajá. O sea, yo estaba aquí. Como en la esquina. Ajá. Ok, ok. Entonces estaba pues en una conversación por WhatsApp. Pero no sé, tenía las letras muy grandes. Yo iba sentada. Ay, güey. Yo iba sentada. Yo iba sentada. Yo iba sentada, pero, o sea, señora, vi su conversación por accidente. Le hace falta una coma. Pues es que sí, está mal redactado todo lo que está. Es que mira, si fue un accidente, porque, por ejemplo, yo estoy bien ciega. No mames. Me atrasé de donde... Uso lentes. Pero ese día traía binoculares. Acá, binoculares. Güey. Vamos a ver una conversación de WhatsApp en el asiento de atrás. Güey, te lo juro. ¿Qué te llamó la atención? Ah, o sea, ahí va, ahí va. Eso es ser metiches. No, no es ser metiches. Tenía como que de esas personas que hacen muy grandes las letras para alcanzar a ver, porque la señora no estaba... O sea, no era la señora de... No veía bien. O sea, como que ya se veía un poquito más grande, pues. O sea, no se veía de nuestra edad acá, jovencial, no. Lo que me llamó la atención... Es que ella le contestó como... O sea, el primer mensaje que vi es... Es que siempre que tomas, tú me haces lo mismo. Me tratas muy mal. Yo ya no quiero saber de ti. Ya no te quiero ver. Ah. Y yo... O sea, eso fue lo primero que me llamó la atención. Dije, qué pedo, ¿no? Y ya, pues X. Pero luego la señora volvía a ver el celular. Pero para esto, arriba de ese comentario que ella puso, había varios, pero como que los habían eliminado. Yo creo la persona que los había mandado. Sí. Y le contesta... O sea, en ese momento no sabía, pues, de qué estaban hablando. Pero como que le contesta, el amante. Ah, bueno, Ricky. O sea, no sé si ella era el amante de... O eran amantes mutuos. Ajá. Este, le contesta. Perdóname, es que la verdad yo no me acuerdo de todo lo que te dije. Nunca ha sido mi intención ofenderte. La verdad es que tú sabes que eres el amor de mi vida, pero los dos estamos comprometidos. No podemos vivir nuestro amor libremente. Así, ¿no? Ay, no. Entonces, bueno, la señora lo leyó y como que lo leía y lo leía porque tardó un rato de... Ahí en el comentario. Sí, por ando a ver si no había alguna palabra oculta. A ver, ya, contéstele, doña. Ya, doña, ya lo he leído. Ya lo leí. Ya me voy a bajar, chico. Quiero saber qué va a pasar. Este, y luego, eliminado el comentario. El señor. Del señor. Él los eliminaba. Sí, él los eliminaba. Ah, iba escribiendo y iba eliminando. Yo no sé por qué eliminan los pinches mensajes, ¿verdad? Pues... Yo no sé por qué los eliminan. Entonces, ya la señora le contesta. Es que tú siempre que llegas tomado, me haces lo mismo. Me tratas de tu puta. O sea... Sí. Oña, ay, roña, no le... No, 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 yo ya no quiero saber nada de ti. Ya no quiero que me busques. Yo ya tengo a mi pareja y yo soy muy feliz con ella. Él. Ella le puso al señor que le estaba contestando. Y yo por dentro de mí, pues, ni tan feliz. Porque, pues, si lo traes diamante. Oye, pero entonces, ¿estaba ruquilla la señora? Sí, yo creo que... ¿Qué, unos 60? Cincuentona. Cincuentona, pegándole a los 60 a lo mejor. O sea, no era una señora así de a 40 como nosotros, 39. Sí. O sea, se veía más grande que yo. O a lo mejor muy traqueteada, no sé. Ya traía varios kilometrajes. Podría ser. Y ya le vuelve a contestar. No, de verdad, perdóname. Tú sabes que yo te amo mucho. O sea, el güey como que... Como que sí, como que no. Quería mediar. Ajá, mediar. Como que la mandaba a soltarla. Y luego, ay, no, no, no. Me voy a quedar sin mi nalita. Y otra vez. Así. Entonces, pues, sí, ya llegó el momento en que me tenía que bajar. Pues, ya no supe el desenlace. Señora, yo me voy a bajar. Le hubiera pedido su teléfono. Ahí me manda las capturas para ver qué pasó. Sí, güey. Sí, ¿tú crees? O sea, pero me di cuenta que era su amante porque hasta ya el último mensaje que vi del Don, que le puso, pues, sí, tienes razón. Ya no te voy a buscar. Al fin y al cabo, tú tienes ya una persona que te haga feliz y tu felicidad no es conmigo. Oye, y veré, por atrás, agarrando el hombro. Señora, ánimo. Ánimo. No estás sola. No estás sola. No estás sola. Ánimo. Hay más pitos y estrellas. Perdón. Sororidad. Y ya, pues, ahí me bajé. Pero, o sea, pero me quemé yo la conversación que tenía. Pero lo que a mí se me hacía muy extraño era eso, pues, porque el tipo, o sea, se daba cuenta, yo creo que de que, porque lo dejaba un poquito. De que la cagaba, si se ponía acá como un fiera. No, no, no. ¿Fiera? Como que, o sea, sí, aparte de eso, pero aparte como que le daba tiempo que leyera el comentario para luego el libro. Pues, a lo mejor estaba ahí cerca la mujer. Estaba la morra o algo así. A mí lo que se me sigue siendo raro es que hayas visto la conversación por WhatsApp atrás de la persona. Porque tenía las letras muy grandes. Oye, pero la señora iba así. O sea, la señora iba así. Mira, préstame tu celular. Préstame tu celular. Bueno, pongamos que tú eres yo. Ajá. Yo soy la señora. La señora iba así. Oye, pero tú tendrías que haber estado así. No, güey. Oye, sí, güey. 20 minutos. O sea, ponle así de lejos, yo creo. Y yo acá. Y así de lejos. O sea, sí se veía. Yo fíjate, güey, que ahorita que dices acerca de eso, la mayoría de las conversaciones que yo he escuchado y he visto cuando van por mensaje son infidelidades. Sí, ¿verdad? La mayoría. Me tocó hace poco una pareja. Ellos ya venían en el camión cuando yo me subí. Entonces, la morra iba sentada y el vato iba de pie a un lado de ella. No sé qué, mi amor. Y la señora lo abrazaba y de aquí de las piernas. Pero era una señora y un vato el güey. Ajá, un vato y la señora. No, pues ya aquí la señora se bajó mucho antes. O sea, era su colágeno. Yo digo que eran esposos. Ah, ok. Eran esposos. Y entonces, para no saber. El colágeno era el que le iba a escribir. Ah, ya, ya. Entonces, no, que no sé qué, mi amor. Y sí trajiste, sí echaste tu topper de lunch, ¿no? Pues que sí, que esto y la madre. Y ya la señora se baja mucho antes que el tipo. La señora se baja. Adiós, mi amor, que tengas buen día. Bye. Se baja la señora. Güey, te lo juro que nada más el señor hizo así como de adiós. Y saca el celular. Y yo iba justo ahí. ¿Dónde él iba? Yo iba al lado. Entonces, me recorré. Y hola, mi amor, buenos días. ¿Cómo amaneciste, princesa? Y su puto marjo. Y yo me quedé perros. Perros infieles. Yo dije, se pasó de lanza el rojo. Sí, nada más. Y todavía como que la... Y te quemaste la conversación, ¿no? Sí, güey, un ratito, sí. Pero después de esas veces que te das quito... A gente dice esa. Y se pasa de ver. ¿Pero por qué? Pues, ¿qué decía la conversación? Pues, es que, güey. Pues, obviamente, eras un alguita del señor. Y ahora sí de princesa. Tengo ganas de verte para... Y de repente le dice, voy a echar una ruta, pero tengo chance de llegar ahorita después a tu casa. ¿Cómo ves? Nos aventamos algo rápido. Y la morrita, luego, luego, Simón, y así. Y hasta fotillos de esos de una sola vista. Y este güey iba ahí a un lado chutándome el... Oye, ¿y si viste...? ¿Pero fotillos de qué? ¿Si viste el pack? ¿De la morra sí? ¿El pack? ¿Sí le viste el pack? ¿De sus tetillas? Por más que le bajen el brillo, güey. Por más que le bajen el brillo, sí se llega a detectar. La gente está bien pendeja, pero el duqui... Era un señor ya... Yo creo que le tiró unos 47, más o menos, al señor, güey. Y la morra, pues... La morra estaba morra. Entonces, yo me quedé... Ay, qué pasado de lanza, güey. Se acaba de bajar tu esposa. Ah, sí, mi amor. Y su puta madre. Y dije, y eso... Y la doña todavía echándole el lonche. Sí, preocupándose por su topper. No, y aparte, güey, se baja la doña 10 minutos él conversando y hablando por teléfono con la esposa. Ah, amor, pues cuídate mucho, que te vea bien. Qué bueno que ya llegaste, mi amor. Y su puta madre. Pero a la tipa, el registro, obviamente, no era fulanita de tal. Era un nombre X, güey. Mecánico. Jorge, el mecánico. Sí, güey. No me acuerdo el nombre, la verdad, pero era un nombre de vato. Y el señor así dije... Ay, no, manches. Yo fíjate que eso sí no me fijé qué nombre tenía la señora del... Registrado. Ajá, registrado. No me percaté de eso. Ajá. Yo no... Bueno, tengo muy mala memoria. Y la neta, no me acuerdo, pero casi siempre traigo audífonos. Y lentes oscuros. No, no, no. O sea, voy distraído. O voy leyendo. No pones atención a tu entorno. O voy acá alucinando pendejada y media. Y no, 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 no. La verdad, no. Pero una vez, me acuerdo que, pues fue hace mucho, 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 este, me subí al camión y la señora, usábamos esos celulares de cacahuatito. Entonces, el de lamparita. Y bueno, en ese momento se me hizo muy mamón. Ajá, se me hizo muy mamón. Pero ahorita ya pensándolo, ahorita que salió lo del tema, que lo estábamos preparando en la semana, yo dije, pues bueno, a lo mejor era un... Le estaba diciendo a un niño chiquito, porque le dijo cómo hiciera un huevo desde que sacara la cazuela hasta que se lo echara al plato. Mamá. Así la señora, pero todo el camino. La conversación. Vas a sacar la cazuela. La pones en el... La tenemos en el segundo cajón de la texera. La chiquita, la de los huevitos. La vas a poner en la estufa. Le abres al gas. Pones el cerillo. Cerillo, imagínense cuánto tiempo. Sí. Pones el cerillo. Ya que a este le vas a echar tantito aceite. Ajá. Golpeas el huevo en la esquina de la estufa. Despacito. Te lo juro que toda la receta del huevo a la venta. Si me haces un desmadre, le vas a limpiar. Así es la señora muy amorosa. Y hace esto y así, así, así. Pero se aventó todo. Y yo dije, no mames. Qué onda. Qué pedo. O sea, en ese tiempo dije, manches, qué pedo. Pero ahorita digo, bueno, a lo mejor era un niño chiquito. Bueno, no tan chiquito. O bueno, no tan chiquito, pues, pero que a lo mejor nunca se había hecho. Porque si ya lo dejaba prender la estufa, no debería estar tan chiquito. Pues sí, era su primera vez que se hacía un huevito, ¿eh? Pero sí se me hizo bien mamón y yo iba bien entretenida. Y yo digo, oye, señora, ¿se le pasó que lo volteara antes y le pusiera tantitos? O sea, neta que sí. Pimienta recién molida. Molida con el molinito. No, o sea, se me hizo muy mamón, pues, eso. Pero ahorita digo, ay. Una pizca de sal. Pero no, no, la verdad que no. Ahora lo que se me hace, bueno, de hecho, el otro día iba leyendo. Y es un libro que trae muchas cosas de Charles Bukowski, que trae de repente mucha puercada. Sexosa. Sexo y muchas pendejadas. Entonces iba yo leyendo. Y ay, güey, sentías tan pena. Porque pues la persona que se avamparados. Ve lo que estás leyendo. Ve lo que estás leyendo. Y yo iba acá bien a gusto. Y se ponía medio intensa la lectura. Y yo, ay, güey. Y ya después dije, ay, cabrón. O sea, yo sí sentía que me estaban. Oye, y los volteaba. Y el otro, no, 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 le cambié. Está bien, no ha terminado de leer. Ya voy bien excitado. Esta madre ya está ressonada. Ya me regreso a la página. Sí, güey. No, sí, se relibró. Porque dije, no mames. Se me hizo muy cabrón. Y dije, mira, van a decir que. Que andas bien con China. A mí donde me ha tocado escuchar mucho conversaciones así ajenas, güey, es en el seguro. ¿En el seguro? Sí. Hasta de repente que entran al consultorio y el médico no cierra la puerta. Y hasta escuchas todos los síntomas de la doña y dices, ah, si está grave la señora. Ya me voy. Yo no tengo nada a comparación de ella. Me contaron acerca de un hospital. Que pues estaban en espera de que el médico te hablara y la fregaba. Y se estaba enfrente de mí, una morra de él trabajó, me lo contó. Enfrente de mí estaba un niño como de unos siete años y su papá. Y el niño pues como que se sentía mal o algo. Y el papá lo acariciaba y le hablaba y dice, y el señor bien amoroso con el niño. Bien, bien amoroso. Y de repente el niño se empezó a sentir mal. El baño estaba a unos metros. ¿Quería vomitar o qué? Ajá, quería vomitar y se sentía mal. Bueno, entonces el chiste es que el niño se agarró vomitando, no alcanzó a ir al baño. Y en el pasillo dejó un desmadre, o sea, el niño. Y que dice la morra, se regresa, le empezaron a quejarse del olor, bla, bla, bla. Se regresa el señor con un chingo de rollo y el señor empieza a limpiar. Y ya el niño que todo apenado ahí, pues en el asiento. Y dice esta morra, de repente, güey, pasó toda esa escena. Termina el señor de limpiar. Y el niño le dice al papá, papi, lo siento, no quería que pasara todo esto. Y sí, y que el señor le conteste, hijo, no te preocupes. Esto fue un accidente, está bien. Yo te amo mucho, no pasa nada. Y dice la morra, güey, a mí me dio eso aquí como de, verga. Todas las señoras, yo ya me lo hubiera madriado. Un momento bien raro, bien random, porque todas estábamos, no mames. Y el señor, bajó el baloncito bien chido, no pasa nada. Hijo, fue un incidente. Este, te amo mucho, no te preocupes. Que las personas se aguanten lo que tengan que aguantar. Y ya. Y dice la morra, neta, güey, que yo me quedé así de, mis respetos, paldona, hasta denle una pinche chela de mi parte. Así dice la morra. Por lo mismo de que se le hizo un gesto muy chido. De que el señor, pues, abordó el tema de un incidente, algo así. Sí, pues es que te hacen eso los hijos y tú así de, ay. No, güey, ¿y cómo reaccionaría uno? Ajá, como mamá. No, mames, pichico chinero. Chico escadero. No, yo no reaccionaría así. Yo buscaría a alguien de limpieza y, oiga, me ayuda a limpiarlo mi hijo. Sí, sí, pues, igual es un contexto diferente que estén, por ejemplo, en la calle, en tu casa. Claro. Estés en el seguro porque, pues, el morro está enfermo, ¿no? Sí, sí, sí. No te lo vas a madrear ahí, tampoco, no, pues, es culera. Y un día, güey, estaban afuera del consultorio. Yo iba por una mamada de checarme mi embarazo. ¿Ibas por una mamada en el consultorio? ¿Qué lindo? Doctor. A mí los doctores hacen eso. Oye. ¿Doctor Ornelas? A mí los doctores se dedican a hacer ese tipo de cosas. Pues, yo me imagino que cuando cierran la puerta ya es por algo, ¿no? Señorita Páceles, soy el doctor Aquiles. Aquiles Baeza. Aquiles Baeza, prepárense. Oh, Katy, no hagas esas pausas, mía. Bueno, bueno, iba por X cosa y estaba una señora antes de, le hablaron antes que a mí y empieza la señora, no, doctor, es que fíjese que la verruga que me salió en tal parte del cuerpo, pues, yo creo que está creciendo mucho. Era en una parte íntima. Y entonces el doctor le decía, señora, pero no ha hecho lo que le estoy diciendo. Y le chingada, no, doctor, ya me molesta hasta para caminar, le decía la señora. No, la verdad es muy molesta y le chingada. Güey, todo el pasillo escuchando todo lo que le pasaba a la señora, güey. Ay, no, qué pena. Y todos estábamos, yo estaba al menos, ¿cómo era la señora? Así como imaginándotela para que ahorita, cuando saliera del consultorio. O sea, pero estaba adentro del consultorio, ¿todo se escuchaba para afuera? Sí, la señora estaba adentro del consultorio ya diciéndole al doctor. Ay, pero estaba gritando, ¿qué? Pues es que en mi rancho no cierran las puertas las leches. Son cortinas, no son cortinas. Son cubículos así con cortinitas. Divididos con telitas. No, güey, pero te lo juro que la puerta estaba abierta. Como consultorio para refugiados, así, puros toldos. Puros toldos. Puro toldo ahí en el rancho. Y la señora, o sea, le dijo santo y señal, doctor. Pero ¿qué le decía el doctor que hiciera? El doctor le dijo, es que no, si no siguió el medicamento que le dije, pues obviamente se creció más, bla, bla, bla. Total que le dijo, le voy a cambiar de medicamento. Y lo de su diabetes, ¿cómo va? No, pues todo bien. Y oye, ¿esto cómo va? No, pues todo bien. Bueno, le voy a hacer su servicio. Pero mi verruga, doctor. Pero esa verruga me molesta para caminar y que no sé qué. Güey, sale la señora, sale la señora del consultorio y te juro que todos como que así. A ver, ¿de qué lado la trae? ¿De qué lado no camina bien? ¿Ladio derecho o izquierdo? No. ¿O qué tal si estaba en el NIE? En el NIE. ¿Quién sabe? Ah. Estaba bien raro, güey, porque la señora le dijo, no, doctor, es que la verruga. O la ingle, o la ingle. ¿Quién sabe? Pero sí, pero el chiste es de que la vieron a ver de qué lado estaba. Sí, porque la señora dijo, me molesta para caminar. Entonces ya que la señora salió así como. Ay, no, qué feo. Sí, güey. Eso fue como una conversación muy, muy ajena y muy. Pero era una verruga, a lo mejor era un absceso o algo así, ¿no? No sé, la señora dijo una verruga. El chiste es que toda la mayoría del pasillo, o sea, nos enteramos que la doña tenía una verruga en el oxipucio. Y que le molestaba, güey. Qué gacho. No, fíjate que yo hace poquito, hablando del camión otra vez, es que me estoy acordando porque les digo que tengo mala memoria, pero se nos descompuso el pinche carro, así que andamos en camión. Y iba una chava, la vimos desde que salió del tren, salimos del tren, y ella iba con el celular, pero iba muy lejos, o sea, yo nomás la vi que iba con el celular. Nosotros caminábamos, llegamos a la parada del camión, y pues, a ver, se perdió, pero al rato ya vi que venía con el celular igual. Pero así, hablando con el altavoz, iba todo el tiempo así. Pero pues ella estaba allá alejada. Nos subimos al camión, y se sube. Todo el camino con el altavoz, con la amiga. Qué pedo. Como que el vato le puso el cuerno, o sea, no solamente le puso el cuerno, porque ella decía, es que ya está con ella, pues allá que se quede. Y la amiga, ¿y qué vas a hacer? Como que la amiga estaba haciendo un desmadre, era domingo, así que yo creo que estaba haciendo qué hacer, o lavando ollas, o no sé qué, porque se había un desmadre del otro lado. Y luego decía, ¿y qué vas a hacer? Pues que se quede ahí. Yo ya le dije a mi suegra que, pues, que estuvo, que yo ya no pienso aguantar nada, y que no sé qué. Este, fui y le dije, y pues sí, como que está aguitada la doña, porque me voy a ir. Pero pues ya le dije que ya esto es lo último. O sea, Carla, pues una fichita el tipo, ¿eh? Pero, güey, ¿qué necesidad tiene uno de andarse enterando esas cosas? Es que hay gente que habla muy fuerte, güey, cuando vea en el camión. Pero, o sea, bueno, yo digo, pues, si estás hablando de cosas personales, pues de preferencia unos manos libres, o, oye, voy a subirme al camión, ahorita que me bajé te hablo. Y ya despotricas y todo. No me late ir hablando por teléfono en el camión. No, ni a mí. No, ya no. Creo que es algo que está de más, porque te enteras de un chingo de cosas chismes y todo el día. Yo lo que he visto es de que, por ejemplo, en el camión ven mucho series japonesas. Ajá, ajá. Ven series japonesas. Eso sí, yo creo que es lo que más predomina en las mujeres. Ajá. Todo el, o sea, se ponen sus audífonos y se van viendo sus series coreanas. Ajá, ajá. Y TikToks. Ajá. Todo el camino viendo TikToks. La persona que va viendo otra cosa que no sea en revés, ¿no? Qué hueva, sí. Sí. Sí, sí, sí. No, yo pongo mi música, guardo mi celular. Y ya. Ajá. Y ya. Sí. Porque precisamente no me gusta que anden viendo mis conversaciones. Ajá. Como el otro día que veníamos platicando en el camión. O sea, veníamos platicando de dos, tres mamadas también. Y yo dije, ay, la doña que está aquí a un lado de mí. Se está chutando. Se está chutando toda la conversación. Sí le dije. La que te conté, güey. Ah, sí. Que iba yo en el camión. Y esa sí está bien fea. Y iba un ruquillo, un señor, en el teléfono. Y decía, Nando, trabajo. El contacto. Yo siempre, güey, en cuanto veo un mensaje así de uno de... Cuando ya va bien picado, saca escribiendo. Ajá. Checo, checo el nombre. Digo, ay, con eso me va a decir todo. Porque si es la pareja, pues ahí lo tienes, no sé, con pinche nombre mamón. Y su corazoncito, una mamada así, ¿no? Entonces veo Nando, trabajo. Y de repente el señor le dice, no, mami, te amo, estás bien rica, preciosa. Y mándame una fotito, güey, el señor ya de edad. Es lo que te digo, güey. ¡Muercos! ¡Muerco, toscadote! Pero, o sea, ¿cómo te va? ¡Casquivando! ¿Cómo vas a dar una pinche foto y ahí está la gente? ¿El ruquillo? O sea, la morra le mandó la foto de una sola vista. El ruco la abre, güey, la escanea. Y yo viéndole las tetas a la morra. Desde acá, para, güey. Oye, el güey haciéndole zoom. Sí, güey, sí. Ay, tiene un pelo ahí en el pezón. Oiga, dígale que tiene un pelo en el pezón. Eso te apunta pa' un lado. Hasta acá se lo vi. No, güey, y el señor acá. Desde aquí le vi la verruga. Los tibichuecos. Viendo la foto y la madre, y de repente la morra le dice, a ver, mándame tú una. Su madre, el señor se mete a su galería. Oye, ¿y el ruco acá? Ni modo, me la pidió. Comper. Comper. Donde la quieran, mami. De una vez. Señorita, ¿me toma una foto? En mi mejor posición. A ver, ¿cómo que? Así. Güey, y iban hablando puercadas. Hay una frase. Oye, ¿y le viste el pito al viejo? Le vi los huevos al viejo. No, a ver. Por foto. Por foto. Es que, güey, o sea, en cuanto le dice, tú mándame a una. Güey, el señor se mete a su galería, así como si nada, pinche galería, así, ta, 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 ta. O sea, que ya tenía ahí su. Ya tenía su preparado para seguir. Su repelitorio ahí. Esta no se le he mandado. Esta. Esta es la más reciente. Ahí se ve mejor. Güey. Y entonces, en cuanto el ruco le manda su foto, pero el señor como que ya no sabía qué pedo de una sola vista, se la mandó así normalita. Y ya, pues, va la conversación y esa madre pues sigue, ¿no? Su burbueno que ya está. Tienes un chingo de mensajes, ya se va la imagen. Entonces, no, mamacita, te voy a chupar el burro. Le decía, ¿sí? Y la morra le ponía, ah, que yo quiero hacerte y que no sé qué madre. Y no, ya que te tenga aquí, no sabes cómo te voy a dejar de exprimir. ¡Qué pedo! Así, güey. Te voy a sacar lo poco que te queda de leche en polvo, viejito. Sí, güey. No mames. Y pues ya el señor acá, de repente, termina la conversación como que un ratillo. La verdad no sé cuánto tiempo. Porque de esas veces que te dije, güey, das tasquito, penita ajena. Así que dices, pues sí, pena ajena. Ay, qué puto asco. Ay, a ver, regrésale, no vi que me llegué. Regrésale a la parte del burro. ¿Qué dices después de que le iba a chupar el burro? Ay, ya me dio cosquillita. Ay, señor, qué es el burro. ¿Me puedes explicar? Güey, llegó un momento que neta dije, no, ya fue demasiado. Ya no quiero ver, señor. Por favor, ya no me lo enseñe. Ya le mandó esa, oiga. Ya, ayer lo vi también, ¿eh? Estaba mejor la de arriba. La que le mandó antier estaba más chida. Pero la morrita joven, güey. ¿También? Yo digo que, sí, yo digo que esa madre se da mucho actualmente. Es lo que hablaba la otra vez contigo de sextear con gente. Y ahorita las redes sociales, pues, se presta para, para todo eso. Sí, güey. Pero es que está muy riesgoso. Pero todas las conversaciones, la mayoría que he visto o he escuchado son de infidelidades. De que acaban de colgar con la esposa o con la hija y no. Saben que me voy a dar la tarea de subirme al camión sin mis audífonos y husmeando a ver qué me encuentro. Porque la verdad no. Que, este, en un camión también. Una vez, pues, yo ya iba a agarrar en la terminal del camión. Ahí me subí yo. Ajá. Y también se subió otro señor. Pero habiendo todo así, los asientos vacíos. Ahí a un lado de ti. Está a mi lado. Y yo así de. Pues, ya me pongo mis audífonos. Y luego, de repente, veo que me empieza a decir algo y yo así de. ¿Qué? Y ya me quité mis audífonos. ¿Le puedo hacer una pregunta? Y yo así de. Soy casa. Le dije. Sí, dígame. ¿Qué pasó? Es que, mire, le voy a platicar. Y yo así de. Y. O sea, de verdad. Tengo cara de que quiero saber su vida, señor. ¿Que no vio que tengo audífonos? Esto significa no me hable. Ajá. Y entonces, este. Es que fíjese que yo tengo una. ¿Una verruga? Algo que me molesta. ¿Cómo se le dice cuando tú eres apadrinas a mi hijo? Ahijada. No, no, no. Compadre. Una comadre. Perdón. Es que fíjese que tengo una comadre. Que el otro día me la encontré. Y yo así de. Ajá. ¿Y? ¿Y qué pasó? Y luego dice. Y fíjese que me estaba diciendo. Ay, compadre. ¿Se acuerda que cuando mi niña era chiquita? Usted me dijo que me iba a regalar el pastel para mi niña cuando cumplía 15 años. Pues ya va a cumplir los 15 años. Ay, cabrón. Y yo así de. Pues ya se chingo. Ahora se lo va a comprar. ¿Para qué anda abrindo los hijos? Pues sí, o sea, yo soy hombre de palabra y se lo voy a comprar. Pero. ¿Usted por qué cree que me dijo eso? Yo así de. Pues por. Por convenenciera. Pues para saber. Porque no tiene palpastel. Porque no tiene palpastel. Para saber si usted le va a regalar el pastel o no. Yo creo pues para los gastos. Para ver qué va a tener que comprar ella y todo eso. A ver. ¿Se lo dijo cuando estaba desnuda? O estaba vestida. O traía. O le vio el escote. Le enseñó acá. Y ya. La chichi. No, pues sí. O sea, no. Yo sé, yo sé. Y ella sabe que yo se lo voy a comprar. Pues, pero. Pero como. ¿Usted fue como para qué cree que me dijo eso? Y yo, pues no sé. Porque andaba de coqueta con usted. Y el ruco. Ay, dígame. Dígame lo que quiere escuchar. Dígame lo que quiere escuchar. Usted es mujer. ¿Me va a creer? Ajá. Está tirando el calzón. Yo creo que por eso me lo preguntaba. No, pues para ver si yo como opinión de mujer. ¿Y qué le andan coqueteando? Ándale. No, pues no sé, señor. La verdad no tengo ni idea. Es que mire, mi compadre, pues ya se murió. Y yo así. Ah. Pues quiere que le dé para llevar. Y luego le dije. Oiga, compadre. Oiga, compadre. ¿No trae topper? ¿O usted la fue a buscar? No, no, no. Ella me buscó a mí. Oye. Ah. ¿Usted es casado? ¿Viudo? ¿Soltero? ¿Diversado? Ay, no me acuerdo si me dijo si era casado o no. Pero se fue todo el camino. Yo dije, pues ahorita, rápido, se va a bajar. ¿Pero preguntándote lo mismo? Sí, diciéndome lo mismo, lo mismo, lo mismo. O sea, y hasta que llegamos a la Tuzanía, en una colonia, como una colonia antes de la que yo me iba a bajar, se bajó. Y yo así de hoy hasta que se bajó. Pero así, o sea, ¿pero usted por qué cree que? ¿O por qué cree que me buscó? No, también cuánto tenía. Y me dijo que tenía como, pues, que ella le bauticé a la niña. Y no la volví a ver. Y no más supe cómo se habló. Y que los dejó de ver como cuando la niña tenía unos tres años. O sea, ella tenía quince, la muchacha. Entonces, que por qué su comadre lo había ido a buscar. Y yo así de... ¿Para que le diera el pastel? Ahora le iba a bautizar el chiquito. Y ya le dije, pues, es que ahora quería otro bauticito. Ahora quería bautizar el chiquito. O sea, como ya sabía que el esposo o su compadre se había muerto, y dije, pues, a lo mejor para que usted, como padrino de la muchacha, pues, sea como la representación paternal. Oye, esta. Y es que, según Sócrates dice... No, pues, no sé. Según la lectura del santo evangelio... Pues, o sea, no le iba a decir... Ay, no, sí, señor. Ser buen samaritano. Ay, no, sí, señor. Su comadre quiere con usted. ¿Cómo le iba a decir eso, güey? Pues, no. Y yo, pues, sí, ¿verdad? Yo creo que sí. Sí, no, yo creo que sí. Pues, sí. Porque aparte el señor hablaba como rancherón. Aquí tengo unos cuantos billetes que me estorban. O sea, como rancherón, pero... O sea, a mí me dio mucha risa porque dije... O sea... Qué pedo. Es que sí tienes cara como de que te incitas a la plástica, güey. Ah, no es cierto. Yo día lo ando con una pinchica de culo, así que a mí ni me habla nadie. Eso fue una vez. Por eso no me entero. Un señor. También. Que me empezó a contar su vida. Ay, güey. Eso está de hueva. O sea, tenía... Igual, traía mis audífonos y luego de repente veía que me hacía... Y yo así de... Y luego... Y la verdad, está haciendo playback. Y yo así de... Y yo así de... Entonces, la verdad, me dio pena no quitarme los audífonos o ignorarlo. O sea, de verdad sentí como que dije, no, sí me está hablando a mí. Y ya me quitarle ese... Perdón. No, mire, fíjese, señorita, que este... Yo estaba casada. Oye, pero no la clásica de que... No le interrumpo, ¿verdad? No le interrumpo. Pero de la nada me empezó a decir que él estaba casada y que su esposa lo había dejado por otro. De la nada, güey. De la nada. O sea, a lo mejor sí hay personas que se sienten tan solas o que no tienen. Y yo dije, o sea, pues ok, pues lo escucho, ¿no? Y yo así de... Pues, ¿qué le decía, güey? O sea, con cosas así, pues... Ay, pobrecito, no sé, no sé, o sea... Yo nada más lo escuchaba y... Lo peor del caso es que me lo encontré como tres días seguidos. ¡No, mames! Ya te saludamos. ¡Buenos días, vere! Sí, me guardaste mi espacio para la plática. Sí, ya me hablaba. Fíjate que ahora me pasó. La primera vez fue eso, que su esposa lo había dejado por otro y que él extrañaba mucho y que ahora él vivía, pues, solo. Que porque el único... Pues que nada más habían tenido un hijo. Así, bueno, ya me bajé yo, ya. Al día siguiente que me lo vuelvo, encontré yo así. ¿Se quedó donde mismo? O sea, ¿te empezó a platicar donde mismo? No, y luego ya después me dijo... Pero, pues, ya ves que te había dicho que habíamos tenido un hijo, ¿verdad? Yo... Es que mi hijo se murió de legucé. No, no, no. Pura catástrofe con el señor. ¡Contáctalo! ¿Ya no lo ves para que venga hasta la riata? En la tercera... En el tercer día que lo vi consecutivamente, él me dijo... Me dijo que trabajaba en Televisa. No, me dijo un chingo de cosas. Pero el último día me dijo... ¿Sabe qué? Bere, porque ya me decía Bere, porque ya nos habíamos presentado. Ya nos habíamos presentado. ¿Así? Yo la verdad no me acuerdo cómo se llamaba el señor. A ver, no lo recuerdo, se me olvidó. Dice, no, pero ¿sabes qué? Ya no me vas a ver aquí. Ya no nos vamos a ver. Sí. Y yo así de... ¿Por qué? No, no le dije por qué. Una super historia. Le dije, no, pues sí, igual. Cuando vengamos para el trabajo, nos vamos a encontrar en el tren. No, vas a ver que ya no nos vamos a encontrar. Y jamás me lo volví a encontrar. Ay, qué feo, güey. ¿Qué tal si se desvivió? A lo mejor quería sacar todo eso que traía y dijo, ya. Jamás me lo volví a encontrar. Ah, qué raro. Ay, güey, qué feo. Pero sí me contó pura, pura cata. O sea, que de verdad que yo salía de mi casa acá con toda la actitud para ir a trabajar y lo escuchaba y... Te lo dije. Llegabas bien pavoneada. Sentía feo por todo lo que me contaba porque, o sea, sí eran cosas bien feas. Porque primero dije, ay, a la mejor ha de ser mentira lo que me cuentan, ¿no? O sea, quién sabe. Pero ya cuando me dijo eso, no, ya no nos vamos a encontrar. Yo le dije, no, pues sí. Igual cuando vayamos a trabajar. Pero nunca te digo por qué nos iban a encontrar. Pues no le preguntó. Ya que ya estabas en la confianza. No, ¿y qué tal si me decía, me voy a suicidar o algo así? No, no manches, no. A lo mejor se quería desahogar, güey. O sí, a lo mejor se quería desahogar solo. Qué culero. Qué culero. Pero otra de las cosas que yo me ha tocado en los, en el tren es escuchar a estudiantes cuando van a la universidad que van repasando como sus apuntes para, para examen. Ah, yo pensé que las pláticas de los morritos. Fíjate que también son bien interesantes. Se suben muchos morritos ahí donde me subo ahora. Este, creo que estudian para dentistas. Ah, y a mí me tocó una historia así, su batita. Yo pensé que eran como enfermeros, pero no creo que sí, eso es para dentista. Pero se suben un montón y este, y palabras, por ejemplo, ahora que se utilizan en nuestros tiempos era lo raro, lo bizarro, ¿no? Está bizarro. Ajá. Y ahora, no, que random. Ah, y así, ay, güey. Se siente medio raro. Muy equivoco, muy equivoco. O sea, una pinche palabra que ahorita trae nueva. Astérico. Astérico. Estérico. ¿Estéril? ¿O qué dijiste? Astérico. Tan chiquita y tan estéril. ¿Qué pasó? ¿De qué estamos hablando? No, si tienen unas pláticas bien... Bien raras. Bien palabras. Me tocó escuchar precisamente una parejita de odontólogos. Iban platicando, no, ¿y qué es el tal de tal? Y no, pues, ¿qué es? Y dije, a su madre. Repasando el examen, güey. Como esa vez que es tu pinche acá... Y tú, ay, en mis tiempos. Y yo, en mis tiempos. Me estoy en el camión. Ajá. Dormí. Qué pinche estudiar ni nada. Y todo el camino, güey, hablando de eso, de eso, de eso. Y dices, bueno, al menos no aprendí nada, pero al menos los escuché un ratillo sin querer, güey. De esas veces que se te descargan los audífonos o algo y dices, güey, tengo que hacer contacto con el exterior. Está bien culero, güey. Sí. La verdad que sí, por eso, audífonos y perderme así. Sí, como, por ejemplo, ese señor, el de la comadre, pues, normalmente yo me subía ahí en la terminal, bueno, de donde salía el camión, y era como una hora de trayecto, entonces era mi hora de la siesta, ¿no? Me ponía mis audífonos y... Y que me va, y yo así de... Sí. O sea, ¿qué digo? Bueno, a lo mejor son personas que, pues, quieren hablar, quieren platicar con alguien, ¿no? Pero mi trabajo es estar hablando todo el día y escuchando otras personas. Así que mejor ya. Entonces, ajá, llega un punto que dices, ya, ahorita no voy a escuchar a nadie, como que es el espacio como para relajarte antes de llegar a tu casa y otra putisa en tu casa, ¿no? Sí, sí. Y, por ejemplo, ese de la comadre sí fue así como de, señor, ya, no manche, pues, si se la quiere echar, échisela. Échisela, pues, así lo hubieras dicho. Pero me daba pena decirle así, porque, porque, aparte de todo, el señor así, como medio rancherón y así como de rancho y, pero, ¿cómo, por qué? Pero es que así me decía, ¿usted, usted, usted cómo, por qué cree? ¿Por qué cree? Y yo así de... Y sí me daba mucha risa cómo me lo preguntaba y yo, no, pues, no sé. Pero lo que usted piensa... A ver, dígame lo que usted piensa. ¿Quiere que le dé para sus chicles? Y él por acá. Ay, que me diga, que me diga que quieres vestirme y hacer el tuyo. Pero ya, el señor del tren, que me lo encontraba en la mañana, diario que iba para trabajar, sí, ese sí me daba para abajo escuchar todo. Claro, güey. O sea, decía, oye, como, este, pues, nosotros que estamos en contacto con la gente, de repente estás hablando así como que, pues, a lo que vas, ¿no? A tu trabajo. Cuentan su vida. Sí, y te cuentan su vida. Y empiezan, ay, güey. No, que... Sobre todo las señoras. Sí. Las señoras. No, este perro dejó a mi hija y ya no pagaron y que no sé qué. Te avientas todo. Como una vez, yo le estaba cobrando, pues, a la casa del cliente, pero contestó a la esposa. No, aquí ya no vive. Ah, sí, la clásica. Yo así de, ok, tendrá algún teléfono donde me pueda comunicar con él. Sí, ahorita te paso el teléfono, se llama Perla, pero tú dile Perla con doble R. ¿Así te dijo? No mames. Y, o sea, me dio mucha risa y sí me reía ahí. Y sí me dio el teléfono y sí localicé al... ¿Aquí es con la perra? Así me dijeron que le dijera. ¿Con la perra, Perla? Y yo soy muy obediente. Sí. No, el otro día, ahorita hablando de eso, que también, pues, son cosas que no deberemos de escuchar. Ajá. Este, pues, entró la llamada y se escuchó algo y que dijo, ya no me estás agarrando la verga. Entonces yo dije, de esas veces que dices, ¿va a salir? Con la mamá. O sea, te va a decir groserías o algo. Y yo, buenos días. Sí, buenos días. Era normal. Como si nada. Yo, entonces sí estaba ahí en la acción, pero así se escuchó. Y yo, o apenas se la estaban agarrando y no quería que se la agarraran. No sé, pero así se escuchó bien enfermote acá. No, no me estás agarrando la verga. Y yo, este, buenos días. Yo luego, luego dije, me va a empezar a decir groserías, decir pendejadas. Y yo, pues, obviamente, pues uno tiene que hacer su chamba, ¿no? Claro. Y ya. No, pues, buenos días. Sí, sí, buenos días. Con fulanito de tal. Sí, a sus órdenes. Dije, ay, wey, si andaba en acción. Wey, pero yo tengo una suerte para que la gente me cuente sus cosas. Porque, o sea, no me pasa una vez, dos veces. Sí, es que tienes cara. Tienes cara de que te gusta. Que te cuente todo. Con una señora también. Tienes cara de que te gusta. Me estaba hablando, ¿sabes qué decía? Y yo así de. Y era una viejita. Igual traía los audífonos. Ay, no. No, 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 no. No, es que el camión va bien lleno. O sea, y me estaba diciendo del camión. No, ella está haciendo un calor. No, no, yo me voy a bajar hasta. Y yo así de. De verdad que en ese momento sí pensé. De verdad tengo cara de que soy bien buena onda y que quiero escuchar. Que la gente me va a contar. Buena onda. Y sí, de verdad. Llegué a la casa y le todavía le dije a mi hija. Oye, Paula. Tengo cara de que me interesa la vida de la gente. Y se empieza a reír. ¿Por qué? Dijo, es que de verdad no me ha pasado una vez. Me han pasado muchas veces que la gente. Y me ve que traigo los audífonos. Y aún así me empiezan a platicar. O sea, grosero sería ignorarlos. Y ay no, sabrá Dios, ¿no? Porque mucha gente sí hace eso. Sí. Porque yo lo he visto. Y dije, ay. Y te insisten. Y me insisten. No, yo para mí es el mejor repelente. Mi libro y mis audífonos. Los audífonos. Y nadie me habla. Porque no te tocaba, pero que le dé que te toque. Como que no tengo cara. Una. Tengo una. Ah, bueno. Una compañera, Lupita, me contó también una anécdota que le pasó en el tren. Dice que ella iba para el trabajo. Y de repente vio una parejita de chavillos jóvenes, como de unos 22 años. Dice que era una pareja joven. Y que el batillo le decía, no, mira, el día de mañana que vayamos con fulanita de tal, necesito que te pongas bien pila. Porque esa morra ya quiere que me quede con ella. Pero tú eres mi esposa. Le decía el vato. Pero tú eres mi esposa. Pero pues ya ves que nuestro contrato dice que podemos tener diferentes. Yo puedo tener diferentes esposas. Tú no. Pero yo sí. ¿Era árabe o qué chingados? No, era. Dice. Yo le pregunté lo mismo. Nuestro contrato. Yo le pregunté lo mismo. Y dice Lupita. Yo en ese momento dije, ah, cabrón. Están bromeando. Ajá. Y el chavo le dice, no, es que mira, necesito que te pongas bien pila. Porque cuando vamos a visitar a fulanita de tal. Ella ya me insistió que me quede con ella. Que te deje a ti. O bueno, que yo viva con ella. Pero que tú seas ahora mi novia al revés. Y podamos seguir compartiendo lo que compartimos. Y él le decía, no, es que cómo no. El contrato dice que yo puedo tener hasta tres o cinco esposas. Mientras yo las pueda mantener. Y tú sabes que te puedo mantener. Ella a lo mejor sí era árabe. Pero no tenía. En esa cultura. En la religión. No, es que sabes que hay unos que no son como tan extremistas. Que no tienen por qué. Los indios. No tienen por qué estar. También. Vestidos así. Ajá. Pero. Y que también permiten que sus mujeres no lleven turbantes. Y o sea. Burcas ni nada de eso. Pues el chavo que. Dice Lupita. Fue de lo más extraño la conversación. Porque yo dije. Eso es lo que ahorita dicen. Lo del poliamor. Y todo eso. Porque dice Lupita. Y a una señora. Pues ya de edad. Que se le hizo muy extraño. Porque el chavo le hacía mucho hincapié. No. El contrato dice que yo puedo. Y yo puedo hacer. Y yo puedo esto. Y yo puedo lo otro. Y que la borra. Y la borra que decía. Que decía. No. Pues como tú quieras. Nada más que te tienes que aguantar. Que si tú no vas a vivir conmigo. Yo también puedo meter a alguien. No. Tú no puedes. Porque según el contrato. Y la madre. No. La vieja le decía eso. Por eso. Pero el güey le decía que no podía. Que nada más él. Que nada más él. Y entonces dice Lupita. Yo creo que eran como de una religión. De algo extraño. Porque la mayoría de los que estamos ahí. Y los. Bien jóvenes. Los chavillos. Bien jóvenes. Y la chava vestida normal. El vato también. Yo. Por eso ella creía. Yo le dije. Eran de alguna otra etnia. No sé. Y dice. No. Normalitos. Vestidos normal. Ni siquiera tenían rasgos físicos. Que aparentaban algún otro. De otro país o algo. O a lo mejor así hicieron el contrato. Sí hicieron un contrato tal cual. Pero dice Lupita. Que es la conversación más extrañada. Que ella escuchó. Escuchó. Le llamó mucho la atención. Que estaban bien jóvenes. Que iban beso y beso. Y de repente. Empezaron como a discutir ese tema. Y que la morra. Lo ignoró. Y le dijo. Pues como tú quieras. Pero te vas a tener que aguantar. Que yo también. Y ya. Y se le pitan eso. Me quedé como que pensando. Y dije. ¿Quién sabe qué onda? Pero. Que fue lo más extraño. Que ella le tocó escuchar. De un par de morritos. Que. Hijo. Se daban. Que raro. Ajá. Por el amor. Yo traigo una. Una chiquita. Como nos gusta. Bueno. A Katy no. Bueno. Este. Dice. Pues solo escuchaba a la tipa. Que ya iba hablando por teléfono. La mujer de aparente origen venezolano. Iba a un par de metros más adelante de mí. Más que hablando. Bramando. La cosa es que el sujeto con quien hablaba. Le gritaba. Que le daba asco. Que ella le había rechazado. Porque le daba mucho asco. Y le repetía constantemente. Lo que el men le producía. Ay güey. Como ves. O sea. La chava le decía. Me das asco. Sí. Algo le hizo el cabrón. Sí. De embalde no le dices a un güey. Me das asco. Sí. Fíjense que. Oye. Para terminar. Sí. Yo tenía un amigo. Saludos. Leo. No. Ese es el Leo. Se llama Leonel. Ah. Dije. No. Leo. Son unas estrellas. Esos Leo. Este. Trabajábamos juntos. Y nos regresábamos en camión. O en taxi. Cuando ya era muy tarde. Pues tomábamos taxi. Pero empezamos a hacer un teatro. Porque un día. Creo que le llevaba una rosa a su esposa. No sé. O sea. Realmente sí le llevaba una rosa a su pareja. Creo. Y este. Un rosa. Y ya me subí al. Ibamos en el taxi. Y me subí al taxi. Y este. Y se le cayó la rosa. No sé cómo empezamos. Pero me dice. Mira. Ya me lo tiraste. Ni. No te vuelvo a comprar nada. O sea. Como si nosotros. Él empezó a decir. A decirme. Entonces yo me le quedé viendo. Y le seguí el cotorreo. Ajá. Y luego me dice. Me dice. Ya. Ni te voy a volver a comprar nada. Nunca te compro. Y ahorita me la tiras. Y que no sé qué. Yo. Pues tú. Pendejo. En el taxi íbamos. Y el del taxi. Iba por el retrovisor. Así como que. Ay güey. Como bien. Ahorita se van a desgreñar. Pero yo iba. Yo iba meándome de la risa. Y me agaché. Me agaché para reírme. Ah. Ya vas a llorar. Como siempre. Diablo con tus pendejadas. Y qué tal y qué. Y yo iba risa. Y luego me levantaba. Te lo juro que iba llorando de la risa. Y yo volteaba a ver. Y luego le decía. El taxista. Ah no. Porque yo le dije. ¿Cómo ve señor? ¿Cómo ve lo que me dice este hombre? Y él. Ay no. Oiga. No la trate así. Se ve que es buena muchacha. Y que el taxi está bien apurado. Y nosotros con un teatro que diario traíamos. En el taxi. En los camiones. Diario. Diario. Era lo mismo. Y la gente pues también así como que. Qué pedo. Éramos buenos actores. Quería ver el chisme. De hecho desde la. En hasta la reta del episodio de los. De las historias de. Ah no. Aquí. De historias de camión. Perdón. Es que ya se me revuelve. Este me dijo. ¿Por qué no dijiste cuando nos peleábamos en el transporte? Se me fue el rollo. Pero sí. Leo. La neta. Nos aventamos unos buenos cotorreos. Y la gente pobrecita. Oye. Imagínate que nos hubiera llegado un comentario. No. Una vez me tocó una pareja. Peleándose. Que iban diciéndose. Oye. Pero ahorita. Yo creo que si se lo madreaban al güey. No. No. O le dijeran algo. Hace unos días. Una compañera del trabajo me contó. No tiene que ver con el tema. Pero de. Hablando de que lo madrean. ¿No? O sea. No. Ajá. Pues no. La gente no se mete. Es una. Una muchacha grandota. Altota. Altota. Y pues. De calibre. Bien. Ajá. Y dice que un viejito le agarró las nalgas. Y que ella le dijo. Oiga señor. Yo respeto mucho a los viejitos. Pero usted me tiene que respetar también a mí. Y que el viejito volteó y le dijo. Es que los culos están muy caros. Ah. Vámonos. Y que. Pues ella ya no supo qué decirle. Ah. Bueno. Entonces le voy a pagar. Le voy a pasar la factura. Pero dice que nadie la ayudó. Como de. Oiga señor. No. Pues no. Entonces por eso digo. No. No le harían nada. No. No. Pues ya nos estamos desviando otra vez a las historias de camiones. Que hay un montón de historias de camiones. Hay un montón. Y luego ya se nos. Se acaba el episodio y se nos empieza a ocurrir un montón. Que se nos quedan. Pero pues ya se nos acabó el trago. Sí. Y ya. Y ya se acabó este cotorreo. Sí. Porque. Ya estuvo por hoy. Aquí en. En Rucácidas. El tamaño. No importa. No importa. No importa. Poquito. Poquito. No importa. No importa. No importa. Pues ahí déjenlo en los comentarios. Por favor. Suscríbanse. Por favor. Compartan. Díganos qué temas. Qué temas les gustaría que. O que nos manden comentarios. Memes de los temas. Que quieren que nosotros expongamos. O comentarios que quieren que expresemos. Hemos recibido muy buena crítica. Sí. Y apoyo en nuestros Whatsapp personales. Pero déjenos ahí los comentarios. Sí. En el episodio. Denle like. Compartan. Denle like. Denle like. Denle like. Denle like. Ya saben. Estamos en hasta la dieta podcast. Y nos encuentran ahí como Rucácidas. Cada fin de semana estamos poniendo el episodio ahí en YouTube. Para que lo chequen. Todas las personas que nos sigan por Facebook. Síganos también por YouTube. Porfa. No les cuesta nada. Nada más es un click. Y suscríbanse. Es gratis. Siempre me dicen. Cobran. No. Es gratis. Suscríbanse. Es gratis. Y nos va a ayudar un chingo. Sí. Para que lleguemos a más personas. Y esto pueda crecer un poquito más. Porque pues. Todos los fines de semana grabamos con un chingo de entusiasmo. Le ponemos pilas a esto. Y pues. Aquí estamos. Pudiendo estar reposando la cruda bien a gusto. Aquí estamos. Así es. Reposándola también. Pero. Curándola. Conectándola. Dándoles entretenimiento. Pero muchas gracias por seguirnos. A las personas que nos comentan. A las personas que comparten. Gracias. Y pues. Nos vemos dentro de ocho días. Sí. Ahí déjanos los comentarios. Por último. ¿Qué han escuchado ustedes? Lo más raro. ¿O qué han estado haciendo ustedes? Cochinos. ¿Qué les han escuchado? En el transporte. En la calle. O donde quieran. En todos las desean. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Bye. Adiós. Bye. Adiós. 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 Adiós.